entonces aquí vamos amigos miren como pueden ver y vamos por la quebrada del esta quebrada le llaman la quebrada del zarzal ya me acordé y vamos rambito el zarzal y esta quebrada es la que pasa allá por el caserillo el zarzal por eso le dicen así entonces la idea es encontrar una mancuerna o lo que sea lo que Dios permita de cangrejos seguimos adelante Rambito, allá anda bien equipado va, allá andan las abaderas para echar los cangrejos yo también aquí ando otras cositas, andamos sandwich, aquí los andamos andamos sandwich amigos para pegar Rambito, se los vamos a demostrar más ratito ve como Rambito comió poquitos para el 31, ahorita va a terminar de llenar va hoy si los vamos a acabar de llenar y por qué sería que comió poco es que para el año nuevo como andábamos disfrutando miren los pasitos aquí van miren ahí van los panes ya preparados bueno en un próximo en el vídeo bien en este o en el otro los vamos a mostrar va bueno seguimos adelante amigos así es de que saluditos para toda la linda gente de acá de la colonia porque esta quebrada está cerca de la colonia también ahí para la familia Vigil para la familia Hernández que aquí está el terreno de ellos miren ahí para Chepito Hernández bueno para toda su familia porque sinceramente los nombres se me olvidan y aquí pues vamos a enviarle un saludito a Manuel Valles un saludo para Manuel Valles Valles y familia va y familia, familia completa toda un saludo a parte del Rambito ahí está el saludo como lo dijo usted en el mensaje que quería que lo saludáramos claro con gusto va claro señor a la orden va con gusto lo saludamos eso vamos a continuar vamos a ver si encontramos alguna piedra que esté grande pero si tiene cueva ya la vamos a cerrar y miren amigos cuánta leña ramazón de cutuco que han tirado acá miren es que aquí han hecho leña creo porque miren cuánta ramazón aquí en El Salvador amigos lo bueno del campo que aquí pues a donde quiera usted puede conseguir leña y acá pues en vez de regañarle lo que hacen lleve más, lleve más leña porque aquí hay mucha leña le dicen a uno y eso es lo bonito Barrambo lo bonito aquí es lo que es del campo aquí hay de todo aquí hay coyoles aquí hay cangarejos aquí hay leña hay leña está para tirar para arriba y esperando amigos esperando pues les gusta este video y como les digo pues es una alegría poder hacer videos para que se diviertan ahí en momentos de descanso vamos a seguir denle rambito vamos a ver que es ya vamos a llegar allí a donde podemos encontrar algo hay cueva allí rambito hay cueva esta es una cubita ah si ahí esta mire a ver allí está el cangarejo Barrambo y aquí aquí todo es el que tiene esta otra hay cueva vamos a hacer algo podemos mostrarle a los amigos allí un amancuerno cangarejo a ver que tal así es que están invitados amigos no los vayan a dejar allí siempre síganlos porque eso se va a poner buenísimo que los sigan apoyando siempre gracias ahí está la invitación de Chandito que los sigan apoyando y vamos a ver que tal si encontramos algo acá vamos a entrarle de lleno a los dos Chandito para mostrárselo luego a los amigos está bueno bueno está bueno como pueden ver amigos ya le está abriendo el rambito allí y yo pues ya le abrí acá ya le abrimos aquí también para para luego meter la mano y ver si es que se toca algo o no pero la idea y la fe que tenemos es que sí va a haber algo va Rambito es la idea va es la idea que que haya algo allí que haya un cangarejito allí para mostrárselos a los amigos hoy sí creo bueno vamos a meter voy a ponerlo por acá nos está costando hallar uno Rambito sí no todos los días se come frito rápido así es no todos los viernes comen todas como dices sí yo decía mi abuelito cuando me llevaba a cangarejar porque el que me enseñó mi cangarejar fue mi abuelo chiquitito yo y vamos a agarrar cangarejos lechosos a una quebrada que le llamaban el pajal abuelo porque no agarramos cangarejos no es que no todos los días abartar con cangarejos jajajaja imagínese ahí así lo pasa pasando ahorita que no podemos hallar nada si vamos a meter la mano otra vez quiere Rambito que allí haya que es que más de algunos tenemos que encontrarlos porque no llevamos nada a chusear la cutuca esa a chusear la cutuca esa a chusear la cutuca es alto que come ni más que ni limones allá ni más que ni limones allá jajajaja 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 tiene que quitar esta discapacidad porque si no 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 le topa si tiene que quitar esta pero la voy a meter para ahí si tiene tiene que quitar esta pero la voy a meter para ahí dale busque a veces se quedan aterrados con hojas ah si no se rebuscan para quedarse ahí si fíjese que se los va a tocar que comer con sal jajajaja se los va a tocar que comer con sal como dice se los va a tocar que comer con sal quiere jajajaja jajajajaja ese detalle le hago porque no encontramos nada así pues como tírala ya otra vez porque vaya capaz de un niño se prende tírala tírala pero aquí mi regleto tiene que quede ahora vamos a ver que tal contarles amigos de que esta quebrada ha sido buenísima para los cangrejos porque yo con de acá pues ya les he mandado videos amigos el año pasado les estuve mandando videos de acá con otro amigo que se llama Alino Amir Carlino y vamos a ver que tal ahí anda Luna Luna miren ahora si la soltamos solo para venir acá para caminar para que se distraiga para que no esté aburrida y amarrada minor pues se siente quizás mal del pie que les duele porque se los quedó pero aquí andamos toda la mano se le va si ahí está eso es lo bueno eso es lo bueno pierde para acá la cueva entonces la vamos a abrir acá ahorita voy a ayudarle Rambito vamos a ver esta poza que le digo yo mira Rambito que que la vez pasada tenía esta guapotes esta poza encuevados han de estar ya vieron a la luna que se metió anda bañando la luna mira la luna luna esta luna como era hermana de Loki eran iguales les gustaba bañarse luna vamos luna vamos luna luna bócalo bócalo este peñasquero está bueno aquí me derrambo este peñasquero aquí va mire pero aquí no está fácil aquí no está fácil aquí no está fácil para agarrar un gol aquí es algo que le digamos a a aquí le podemos decir que los traiga los precios la máquina jajajaja y aquí queda aquí con una máquina con máquina así porque se te da vuelta a su piel pero haciendo más no está fácil jajajaja ya ustedes ya van haciendo la matilla no crees que me requiere una máquina para ir a cangrejear es que está loco que es rambito leone jajajaja este Rambo es chistoso me llega ese Rambo que siempre anda allí activo a la risa y andar echándole ganas a la cangrejeada claro que sí ahí estamos aunque la cutuca sal creo que lo espera pero ni uno hoy se lo llevó ya los trajo dijo la viejita pero imaginas estos peñones todos tienen cuevas pero pero aquí lo va a tocar quien echarle ganas para hallar uno porque no puede ser que no le mostremos uno a los amigos va entramos la de allá busquemos uno busquemos uno busquemos uno busquemos uno miren amigos por eso es que dicen que hay que hacer necio en estos barrambitos si ahí está el cangrejo miren ahí está el cangrejo miren amigos miren ahí está el cangrejo miren oh my goodness gracias a dios ya llegamos el primero agarra el chelito para mostrarlo bien déjalo a ver miren cachorro no lo voy a quitar las manos no lo voy a quitar vamos a ver miren amigos ahí estamos vamos a la al protection entonces rambito hoy si va hoy si ya no ya no se les va a tocar que chusear la escutuca sal porque ya llegamos el primero vaya miren deje que le agarre el dedo deja cuidado lo va a morder se le llega a prender si para seguir para así echémoslo a la jabadera para que vaya bien bonito para que para que lo miren bien bonito allá los y al quitarle las manos dicen que dicen que es mala güera hay que dejarlo con toda mi mano para seguir hallando va va que así va si bueno despidamos el video hoy chandito así que en primer lugar le vamos a dar gracias a dios porque ya llegamos el primero y todo lo que hacemos amigos lo hacemos con mucho amor y cariño para cada uno de ustedes va correcto así es saluditos para Manuel Valle saludos para Manuel Valle saludos para Manuel Valle de parte del rampito muchas más gracias y también allí para Saúl para 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 Dimas Alvarado saluditos a los ángeles de California y ahí estamos también para José Solís aglenda y todos los amigos escritores estamos a la orden bendiciones amigos y nos vemos en un próximo video ahí hay bendiciones a todos ahí quedan las rodillas de rambito con los pandas que no se le hormigan amén